Con la finalidad de que la población conozca las actividades de seguridad que las Fuerzas Armadas despliegan en la ciudad y con ello crear un vínculo con la comunidad, a partir de este sábado 9 de agosto iniciará la Expo Fuerzas Armadas y Sociedad Civil Unidos por Valor a Tamaulipas. En rueda de prensa que contó con los representantes de las corporaciones que participarán, el alcalde José Elia Leal explicó que se mostrará el material documental de las instancias, así como también se exhibirá el armamento y las unidades de desplazamiento en las acciones de prevención al delito. La próxima Expo Fuerzas Armadas y Sociedad Civil Unidos por los Valores de Tamaulipas muestra el compromiso que tiene la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal a través del material museográfico, fotográfico y documental histórico, así como equipo con uniformes, armamento, helicópteros y eventos musicales que nos muestran su compromiso con la sociedad reynoscencia. Esta Expo se llevará a cabo en un ambiente de cultura y convivencia familiar del próximo 9 al 24 de agosto en el Parque Cultural de Reynosa, en un horario de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Es importante dar a conocer que este evento que pretende la participación de todos los ciudadanos, tanto también incluir las colonias como las comunidades rurales para que disfruten las exposiciones y las muestras de destreza de nuestras Fuerzas Amadas. Al respecto, el comandante de la octava zona militar, general de brigada del Estado Mayor Presidencial, Pedro Gurrola Ramírez, dijo que la referida actividad forma parte de la estrategia de seguridad que se ha implementado en Tamaulipas. Esta exposición de acercamiento por la sociedad civil se inscribe en la segunda fase de la estrategia de seguridad por Tamaulipas en coordinación del gobierno federal, el gobierno del Estado y los municipios del Estado, el municipio de Reynosa. El fin es, como ya dijo el señor presidente, acercarnos a la sociedad civil y que tengamos esa comunicación que a veces hace falta para que tengamos mayor confianza. Cabe destacar que para la inauguración se espera la asistencia del gobernador del Estado de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, para dar inicio a esta exposición que tendrá como sede el Parque Cultural y en la que se espera la participación de la ciudadanía. Con imágenes de Ismael Eligio, para La Voz informó Aprampineda. Gracias por ver el video.